En este capítulo de Travesía Norte, me hago acompañar por mi amigo Sergio Cortés, operador turístico especializado en turismo-aventura en el altiplano chileno. Con él nos dirigimos a 200 kilómetros al nororiente de Iquique, a la Quebrada de Mocha, donde recorreremos en bicicleta esta maravillosa quebrada, pasando por los pueblos de Mocha, Guaviña, Lima-Axiña y Sibaya. Será un paseo de dos días en donde acamparemos y dormiremos en el poblado de Guaviña. La idea de este viaje es hacerlo completamente en bicicleta de montaña, las cuales cargaremos con todo lo necesario para autoabastecernos en todo el recorrido. El listado de cosas básicas para llevar era bastante largo. Agua, alimentos, herramientas, repuestos, botiquín, ropa, carpa, sacos de dormir, cocinilla, olla, platos, servicio y por supuesto, filmadoras y trípode. Para lograr lo anterior tuvimos que modificar levemente nuestras bicis, equipándolas de bastidores para ubicar nuestras alforjas, además de equipar nuestras ruedas con neumáticos más anchos, y ubicar ruedas más robustas para que soporten todo el peso que debemos llevar. La primera parte de nuestro circuito fue desde el cruce de la carretera hasta el poblado de Mocha. De aquí en adelante nos desplazamos solamente por caminos y senderos de tierra. Este primer recorrido es de 15 kilómetros por un eterno zigzag, adentrándonos por la quebrada. En Mocha conoceremos a don Antonio Amache, quien nos mostrará este maravilloso poblado y cómo quedó destruida su iglesia por el terremoto del 2005. La segunda parte es un circuito de 35 kilómetros, casi completamente en subida, también por un sendero muy sinuoso, que nos llevará desde Mocha hasta el poblado de Guaviña, donde llegaremos a dormir. Allí nos entrevistaremos con don Juvenal Platero, quien nos contará acerca de las costumbres y aprehensiones de los lugareños de este pueblo. La tercera parte de nuestro recorrido en bicicleta se trata de 9 kilómetros por un camino de tierra que nos lleva desde Guaviña hacia el poblado de Limaxiña, en donde también veremos los devastadores efectos que el terremoto del 2005 dejó en su iglesia. Finalmente, la cuarta y última parte de nuestro viaje, afortunadamente se trata de solo 2 kilómetros desde Limaxiña hasta Sibaya. En Sibaya nos entrevistamos con don Rubén Araríbar, quien nos cuenta también sobre su pueblo y su gente. Desde el cruce de la carretera internacional Guaracolchane, a 133 kilómetros de Iquique, decimos adiós al camino asfaltado para tomar un sinuoso camino de tierra hacia la quebrada de Mocha. Este camino hasta el kilómetro 7 era solo de subida, luego nos detenemos un segundo para evaluar la ruta y tomar un poco de aire. Y cómo no, ánimo para lo que nos espera, pues las largas y empinadas cuestas nos anticipan un esforzado camino. Las duras cuestas, con bastante calamina al inicio de nuestro recorrido, hacen que nuestro avanzar sea bastante lento. Nuestra respiración se agita y tratamos de llevar un ritmo adecuado para no desgastarnos precipitadamente, pues aún quedan muchos kilómetros por recorrer. Después de casi una hora de bicicleta, llegamos al alto, desde donde se puede apreciar la magnitud y belleza de la quebrada de Mocha. A la distancia ya se aprecia el poblado que será nuestro primer destino. Estaba brava la subida, compadre. ¿Sabes tú? No, no, yo pensé que había pasado más tiempo, pero llevamos 47 minutos pedaleando y hemos avanzado cerca de 7 kilómetros. Desde la entrada, desde que nos dejó el bus. Pero esa subida me dejó. Sí, cerca del 8% de haber tenido esas cuestas. ¿Esa pendiente? Sí. Más o menos, más o menos. No, peludo, peludo. Hoy, mira, qué lindo. Espectacular. Acá se ve cerca Mocha, ¿ya? Pero pensar que en realidad debiera estar, según lo que marcamos en el mapa, de acá debiera estar Mocha unos 25, creo, otros parecen, ¿no? Pero se ve como que estuviese cerca. Lo que pasa que es el zigzag, ya los caminos que van y vuelven. Mira la baja que nos espera. Claro. Con muchas curvas. Esta es la misma continuidad de la quebrada. ¿De la quebrada de Tarapacá? ¿De la onzana? Claro, es la misma quebrada. ¿La quebrada de Tarapacá? Claro, que acá se une con otras más, pero allá abajo en el angostamiento que hay, estamos más o menos a unos 7 o 8 kilómetros de la onzana. Pero no es posible. No hay conexión. No hay conexión de aquí con la onzana. Hay que pasar por el camino internacional para arriba y volver a bajar. ¿Y por qué no lo habrán hecho, eh? Es muy angosta la quebrada, sí. Es súper angosta y pasa agua abajo. Entonces no se podría construir un camino ahí porque se lo llevaría el agua. El río. Claro, cuando baja el invierno boliviano, baja poco, pero cuando baja, baja con fuerza y arrastra los caminos, las curvas, todo. Oye, aquí en Mocha se ve harta vegetación. Hay como hartos cultivos, ¿eh? Sí. No son tantos kilómetros, pero sí, es tremenda la subida que hay, el desnivel, la geografía obliga a que los caminos se den así. Lo bueno es que aquí tenemos pura bajada, Mocha. Lo bueno es que yo tengo freno a disco, ¿eh? Sí. ¿Tú no? Pero yo voy a llegar primero. Estábamos a punto de continuar cuando inesperadamente se aparece frente a nuestros ojos un bello ejemplar de cóndor. ¿Quién lo hubiera pensado? Son varios los años que venimos recorriendo el desierto y el altiplano y en muy pocas oportunidades hemos tenido la suerte de apreciar un cóndor en pleno vuelo y tan cerca además. Alcanzamos a tomar nuestra cámara y registramos este mágico momento. El ejemplar que estamos viendo se trata de una hembra, pues no posee la característica cresta que poseen los machos. Destaca a primera vista la gran envergadura de sus alas y el collar de plumas blancas en su cuello. Como aprovecha las corrientes termales que suben por la quebrada, planea sin esfuerzo recorriendo grandes distancias. Un momento fantástico que deleita nuestra vista. Afortunadamente lo que viene es embajada, pero con bastante calamina. Luego para no doyar nuestras parrillas bajamos lentamente y en una amena conversación en la cual disfrutamos del paisaje y arreglamos el mundo. Lentamente el verdor de la quebrada y el pueblo de Mocha se va acercando. Los minutos parecen segundos en nuestro este temido descenso. Ya llegando a Mocha, vemos la razón del por qué este pueblo es un destino imperdible de los amantes de la naturaleza. Escondido entre la aridez de los cerros, encontramos una maravillosa quebrada por donde escurren cristalinas aguas que son la base del sustento de su gente. Principalmente dedicada a la agricultura. En el pueblo fuimos recibidos por don Antonio Hachura, quien nos cuenta cómo la agricultura que antiguamente era el principal sustento del pueblo, ha ido decayendo a causa de la industria minera. ¿Qué es lo que se cultiva acá? ¿Qué es lo que se da más? ¿Tomates? Bueno, ahora, antes se daban las peras, era el producto que teníamos acá, a pesar que daba una vez al año, pero el sustento de acá. ¿Tenemos peras entonces ahora para comer? No, pues ahora no, pues ahora ya están contaminadas. Los perales hace como 20 años ya están contaminados. ¿Cómo se contaminaron? Con el polvo de allá, de las minas, Colorado, todo eso. ¿Cerro Colorado? Sí, Cerro Colorado. Ahí se contaminaron los perales, entonces ya no dan, no dan peras. Y los perales están secando, se secaron algunos ya, otros. ¿Y Cerro Colorado, hacia qué dirección está? Está en esta misma dirección para allá, sí. ¿Ya? Está en forma directa para allá. ¿Y a cuántos kilómetros estará? Yo creo que debe estar a sus 40 kilómetros, 30 kilómetros. ¿30 kilómetros en línea recta? Claro, en línea recta unos 30 kilómetros no está más, porque... ¿Y desde allá llega la contaminación? Llega para acá, llegue ese punto. ¿Y produjo su efecto ya en los perales? Los perales fueron los primeros que fue lo que fue aquí, que se echó a perder. Después las otras cosas no tanto, porque fueron las otras hortalizas, siempre se da todo acá. Pero fruta no. ¿Ya no se da fruta acá? No. Entonces, antes teníamos nombre, el pueblo de Mocha tenía nombre por sus peras. Las peras de Mocha eran lo mejor que había aquí en todos los pueblos que producen peras, que producían aquí en la onzana, producían guadillas. ¿Y Mocha era...? Y Huasquiña también producían peras, pero aquí peras de Mocha era uno de los pueblos que tenía las peras mejores. ¿Hace cuántos años? Hace más o menos 20 años. Bueno, más, tal vez, un poquito más desde que empezó la mina del Cerro Colorado. De ahí ya no se producen peras, y si dan, dan chicas, dan desahorías. Entonces, no es comercial, no es comercial. Pero entonces ahora mucha gente ya no se miró, por lo mismo que era sustento, acá se preparaban. Ya llegaba el tiempo las peras, vendían peras, compraron su mercadería, enterían para el año, por unos seis meses, entonces ahora no, pues ahora ya, ahora es el cultivo de las chacras, no más de ahí, como hay poca gente, entonces las chacras, casi la mayoría no se cultiva. Es paradójico pensar que a pesar de que los habitantes de Mocha están conscientes de que la industria minera ha dañado irreparablemente sus cultivos, todo este territorio ya se haya concesionado a empresas mineras estatales. Continuando la conversación con Don Antonio, nos cuenta que las construcciones del pueblo son mayoritariamente de adobe. Luego, en el terremoto del 2005, este poblado sufrió enormemente, pues fue el epicentro. El patrono del pueblo es San Antonio, y paradójicamente el terremoto ocurrido el 13 de junio del 2005, coincidió con la estadía de unas 500 personas que habían llegado a Mocha para honrar a su patrono. Es importante destacar que habitualmente aquí no viven más de 20 pobladores. A las 18.45 horas, la localidad se remeció y en menos de 60 segundos, las humildes viviendas de piedra y adobe se derrumbaron. El pánico cundió entre la gente, dejando tras decir la más absoluta devastación y desamparo. Don Antonio nos muestra cómo quedó la capilla del pueblo, que se construyó en el siglo XVII, la cual es Monumento Nacional, y hasta la fecha se encuentra con graves daños estructurales. O sea, ojalá ya luego no se arraba. Es cerradón. Claro, ahí se cayó la osa de ahí, teníamos osa sacristía, ahí se cayó. Ya por las horas estoy medio preocupado porque son las dos en bicicleta hacia el próximo poblado. Son tres horas. Y por la formación, porque estamos en una quebrada, el sol se empieza a ir ya a cinco y media, seis. Está oscuro acá. Tres horas a Aguaviña, vamos a llegar a Aguaviña a las cinco. Así que, vamos con todo el tiempo. Son aproximadamente 35 kilómetros los que nos quedan de pedaleo hacia Aguaviña, los cuales son casi completamente en su vida. Luego nos despedimos de Don Antonio para proseguir nuestro viaje. Don Antonio, muy agradecido que nos haya acogido, que nos haya mostrado la iglesia, que nos haya mostrado su pueblo, que tan orgullosamente tiene usted acá en su corazón. Así que, muy agradecido de conocerlo, nos estamos viendo luego. Le dejé mi teléfono en Iquique para que me pase a ver. ¿Ya? Y compartamos, yo lo invito allá ahora. Yo estoy muy agradecido también de que ustedes hayan venido a nuestro pueblo acá, a visitarnos. Al pueblo de Moche. Sí, sobre todo que son ustedes ciclistas, y que dicen que van a ir de aquí a Aguaviña, a los otros pueblos. Así es. Entonces, quiere decir que ustedes se la pueden en la bicicleta. A nombre de todo mi pueblo, yo, de todo el pueblo de Moche, les voy a pedirle a San Antonio que les eche bendiciones, para que sigan su ruta y no tengan ningún percance en el camino. Y que sean portadores también de un saludo muy grato para su familia, a donde ustedes tengan su familia. Esos son los deseos del pueblo de Moche. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Muchas gracias, Antonio. Nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Vamos, Sergio.